Hola, no sé si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí Hola, es que siempre te he hablado a ti, a tu me duermi hasta que me tire la buena Y ahora todo cambió, busca de ella, para en una botella Traseaba el maltrato que puso ella, ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, busca de ella, para en una botella Traseaba el maltrato que puso ella, ahora tú la quieres y no te quieres ella Yo perreo sola 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 Opa